Lo primero que piensa cuando decimos 22 de junio de 1996. Elche, ese día que ha marcado como uno de los días grandes para el deporte en Gran Canaria. Un vuelo charte retrasado, poco descanso y la frustración de no haber ascendido en los tres intentos anteriores. Fue el fútbol de una temporada y sobre todo de un equipo que fue realmente equipo, fue familia, un equipo muy unido, un equipo que en los momentos difíciles subimos a rimar el hombro y sacar lo mejor de todos nosotros y un equipo que había mucha gente importante. 3.000 seguidores amarillos acompañaron a Las Palmas. La llegada al Martínez Valero fue especial porque había una cantidad de gente de la Unión Deportiva a Las Palmas, nos hicieron un pasillo, la gente era súper ilusionada, pero había un convencimiento que se iba a lograr allí. Más de dos décadas después, la Unión Deportiva regresa al Martínez Valero, de nuevo con sed de ascenso. Hay que marcar una regularidad y sobre todo la Unión Deportiva a Las Palmas tiene que marcar esa superioridad con respecto a muchos de los equipos de esta categoría por el potencial de plantilla que tiene. El público es muy exigente porque ha visto jugar al equipo en grandes competiciones, ha visto jugar al equipo muy bien, ha visto proponer fútbol como siempre se ha propuesto en Canarias y eso ahora mismo no se termina de ver. Esperemos que este elche sea el de la reconciliación de donde portar a Las Palmas con el juego y con los resultados. Con ese objetivo, la actual plantilla amarilla regresa esta tarde al trabajo.